Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en Ecuador, en Cuenca Vamos, llegamos Cuenca Muy bien Bueno, anduvimos recorriendo un poco de esta linda y hermosa ciudad Es muy bonito, muy lindo Tiene un río que recorre toda la ciudad Que ahí se puede ver Es muy colonial Ya vamos a mostrar parte de la ciudad Pero ahora, bueno, estamos en el Parque Paraíso Sí Está hermoso, rodeado de flores Y nada, fue una caminata extensa Sí, bastante larga Pero la verdad que es muy lindo, muy bonito Sí, vale la pena, hermoso el lugar Súper lindo Eso, así que bueno, ahora nos vamos a entrar Un poco más en el parque Vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, un abrazo grande Y nos vemos en Cuenca Chau chau